Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al video número 10, donde vamos a conocer el proceso para poder participar en una sala de videoconferencias con Zoom desde un teléfono convencional, sin necesidad de tener una conexión a internet o una computadora. Este curso es posible gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada. Una vez que hayamos iniciado Zoom en nuestra computadora, voy a darle clic a esta opción, iniciar sin video, y voy a utilizar esta opción de audio para entrar a la reunión. Vean ustedes, tenemos un sinfín de países con sus respectivos números telefónicos. En mi caso voy a utilizar el país de México. Voy a teclear el número 554-161-42-88. Voy a activar el altavoz. Ahora voy a colocar el ID de la reunión. 735-725-86-81. Espero unos segundos. Ahora voy a teclear el ID de participante, que es el 28 en mi caso. Y de esta manera ya se llevó a cabo el enlazado entre mi teléfono y la computadora. Si yo me voy a mi computadora y le doy clic aquí donde dice audio de la computadora, vean ustedes que dice que ya estoy unido por el teléfono. Si yo muevo esta ventana y me voy aquí a participantes, observo que hay dos participantes. El participante, el anfitrión conectado desde la computadora y el participante que está desde el teléfono. Ahora voy a teclear gato 28 gato para poder vincular el audio de mi teléfono con la computadora. Vean ustedes, acá está cambiado el icono. Ahora vean que cuando hablo o dejo de hablar, aquí aparece este icono interactuando. Quiere decir que el audio lo está recibiendo desde el teléfono que yo acabo de configurar. De esta manera muy sencilla, nosotros tenemos nuestro teléfono conectado. Pero tengan cuidado porque el ID del participante cambia constantemente. Lo que no cambia por lo regular es el número de teléfono que vemos acá y el ID de la reunión. Bueno, en caso de que yo quiera volver a enviar audio desde la computadora, simplemente lo que hago desde el teléfono es colgar. Y ahora le doy a esa opción para empezar a mandar audio desde mi computadora. Voy a reiniciar el audio acá para que vean ustedes que ahora desde la computadora, desde el micrófono de la computadora estoy mandando este audio. ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos la ventaja de que nosotros podemos ser parte de una reunión, de una videoconferencia sin necesidad de estar conectado a una computadora. Yo simplemente desde el teléfono realizo el marcado del número que me aparece y con eso yo puedo moverme, estar hablando sin necesidad de estar enfrente de una máquina. Espero que este video te sea de ayuda. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!